A ver Face to Face, TLS, en Steam, en estilo chaduco El que quieran, si total vamos a cambiar el auto después Si Yo voy a ir con el Sultan Rx ¿Quién lo diría? Es auto ¿Tú? Ya Javier voy a apuntar por ti, gana porfa Igual hay una mina que te está mirando el foto La voy a afunar Mira hombre, no había muchas opciones de... No, te estoy criticando, wey Si, lo sé, pero... No, si, no... No me estoy quejando de tu... Oh, esto se ve a costo Se ve el chocable Como se activa el turbo Ups, ese era el depósito Puta Wall No, soy Wall Pero que fue el basura Te digo el tiro, fue el multi... Yo estaba atrás, pero no hice nada No, 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 no Javier 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 No Ah, menos mal No quiero problema No, si vamos a llegar Cálmate tú Buena, venga Ay la puta madre No lo he hecho aquí No, no, oh Ups Ay Aunque no lo crean eso salió bien Cuidado Con amor y cariño Y mucha violencia de entremedia No, no, mira ¡Nooo, Javier! ¡Nooo, no, no, no! ¡Nooo! Alguien me choco por detrás Con fue se terminó Con fue se re... He empezado la F ¿Mantén la... El triángulo o la I? Tu me ramas Tu me ramas Tu me chocaste, tu weon Tu me ramas Tu me ramas Tu me ramas Y me... Tocó por detrás, por que no lo... Ayy No fué naay Estoy vivo con Chito, madre, no sé cómo. Ahora sí, ahora sí. ¡Oh! Yo no vi nada, weón. Hola. Yo soy Chito, weón. Necesito cambiar el auto. Yo le dije que iba primero y me la jetó. ¿Dónde está este auto? Una smash, weón. Iba por detrás. Iba derecho por ahí. No tienes turbo, no tienes turbo. Ahora sí tienes turbo. Iba derechito y te me cruza ahí. Oye, eso fue culpa tuya. Yo iba derecho. Y por mi derecha. Y yo también iba derecho. No, 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 no. Me caí solo. No somos británicos, smash. Me caí solo, no. Tú eres Japón, eh. Claramente. No. Si, es más time por el medio de la calle. No, 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 no. ¿Eso es un auto? Sí, es un auto. Oh, shit. Oh, no, no, no. ¡Está bien! ¡Curiao! ¿Perdón? No, me wey. Te la voy a... Ya sacaron phantom wey, esto es culiao. Ya sacaron phantom wey. ¡Perry! Ok, con el pasco. ¡Estoy vi! ¡Nos más! Estaba vivo. Qué cosas, ¿no? ¡Uy, perre! Hola. ¡Uy! ¡Ah! Que morí. ¡Smash! ¡Oh, smash! ¡Oh, shit! ¡Arriba las manos, delincuentes! Ya, 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 ya. Con cuidado, con cuidado. Pase, pase. Ya llegó la ley. ¡Ah! Me dio el... Para boot. Hola. Muchas gracias. Yo no tuve mala suerte, sino que tuve un skill issue. ¿Qué? 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 ¿Mala suerte en el amor? Y buena suerte en el GTA. ¿Y si al final? Gracias, Javier. ¿Qué? ¿Cómo? Mala suerte en el amor, buena suerte en el GTA. ¿Cómo es que Javier tiene mala suerte? Puta ahí. Míralo. Ojo. What the fuck fue eso? No tiene ni al amor de esa gata. Como diría alguien, pum, rosteado. ¿Qué pasó ahí? Mi gata me quiere. ¡No! ¡Pero hombre! ¡Pero hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ya, ya, ya! ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué? No, lo tiró el otro que vino atrás. Ah, esa wea. Tiene más textura que... Car cycle pump. ¡Hombre! 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 ¿Desde qué tal experiencia face to face? ¡Pero puta! No te creo Tengo que apretar la letra W No tanto mergujo Ya, ya, pero... Cuidao, hombre Me esta pedo, sigo ¡No! No puedo ver... Perdón, no puedo ver La... Sí Increiblemente estoy vivo No sé qué he hecho con ese Phantom Witch, pero me dejó la pasada libre Increiblemente estoy vivo ¡No! 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 ¡Me caí! ¡No! ¡No! ¿Qué tal de esto? ¿Qué fue? ¿El Smash? ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué fue el rojo? ¿Qué fue el rojo? ¿El rojo el Smash? Me pegaste en el aire No, no Me pegó en el aire La anoté Perdón, es que no me lo veo bien Esta cosa me cubre toda la pantalla Ya, pero bueno, deja la cámara No puedo decir la palabra No, otra vez esa, güeya Tanta suerte que tuve y ahora morí Bueno, hola, Perry Me pegó con el arma Me pegó con el arma ¡Cuidado! ¿Qué dijo de mierda es este? Perdón No te vi Uy, perdón, no te vi Que me cubren toda la pantalla Que aparte no entendieron que tengo que repetir lo que hagas a estas cosas Pero cambia la cámara, güeya, si te están diciendo ¡Ah! ¡Madre! Polición al aire ¡Polición al aire! Ah, este es el... ¿Polición al aire? Polición al volador Polición al volador Polición al volador Polición al volador ¡Polición al volador! ¡A ver! El rampan pan Rampan rocket Por favor déjame llegar Es más descubriendo como funcionó su control Estás hueveando Te moriste ahí, Barry Si Una Barry Andamos y dentro primero, que paso Javier Me morí No No Cuidado Sonic de culiao Cuando Recién No me metes 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 Nos vimos giles No me metes No me metes Y No me metes No me metes ¿Por qué salió un flip, está atrás del demonio? Dale weón, si yo sé que tú quieres No pasa enfrente mío, no pasa enfrente mío Aló policía Aló Paco Buenas días, buenas tardes No, no quiero vigilar Hola weón Veo un bicicleta volando No, no caí adentro weón No, 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 no No, no, no No le costaba el bowling No le costaba el bowling Pase la bicicleta Pase la bicicleta No, no, no Javier Penca Javier Penca murió tres veces No, 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 no No, 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 no El boom me mató Te va a hacer igual, coche de madre Dale mañana enfermo Ya, tengo que pasar Sí, conco Dale, muro Me coloque casco weón Ahí Pase la mierda El que se maneja como el culo Uy, Sigma Dale te vio Dale te vio Está helando contigo Tranquilo, hombre, tranquilo Eh Sonic, te ganaste el gol Payaso, Julia Oh, como salió volando ese weón Uuuh, freno, freno, freno Me mate Hay que ir No, no voy a pasar nunca más la bici Oh, me encanta mi bicicleta A ver, ¿te puedes subir de arriba, amigo? Tom Si, no hubo ¿Te vas aquí algo así, weón? Ah, no ganó resistencia cuando respawneo Que le coja algo así No, no, no Era, era, era Era, era, era Ahora, no puedo, no puedo Solo No sé cómo Sonic, Javier Soy vivo Me murí Ah, weón, al juego, culiao ¿Qué tal metal, weón? No Ya, perdón, si Cuidao, Same Ahí sí Eh Bueno, cagó Cagó Javier, cagó Javier No, no, guardo, ah ya Si a terminar, tú eres un terrible volador weón Terminen mi sufrimiento weón Terminó séptimo Javier, terminó séptimo A ver cuando después la gana toda se quita Ya si Ya back clip, ya back clip Oye, eso no es back clip Yo podría hacerlo hacia arriba weón Estoy dando la vuelta al mundo Pónganse a ir al menú, recuerden, porque tengo que buscar el mob Uh, nivel 10 Oh, bueno Altivo Si, 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 pero... Ya, pero... Oh, 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 oh Somos uno Oh no Uh, oh Oh, oh It was at this moment that he knew He fucked up El que viva Ah What the heck Picada, picada, picada Ah, había que caer Colgar el auto en puta Y yo que arriba weón Oh El primero weón Oh Lo logré Llega al punto Lo logré Nooo Ese A Antes de la explosión A Ay, conchito madre Ya perdí, perdí control de la... No se están muriendo aquí, yo me voy Ya empezó, face to face What Uh, que weón Está más exótico que... No Uh, cuidado Hola Ay, con cuál se... Estoy vivo Oye, Javi Con el gatillo izquierdo Uh, uy 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 Ay, no Ay, no Ay, no Buena, buena Sigma Solo acá Ah, y quién era el que choco ¿Smash? Si, si, traqué, es mi primera vez Mentira, es la segunda Tercera, técnicamente, yo estuve en sumo Nooo, ya Al... Al sitio Che, mi madre Ah, ya van de vuelta No, no, no Ahora Smash Hola Uh Bueno, pero... Calmao What? Qué auto más malo este, man Se acabó Se acabó A ver, no me hagan spoilers Que quiero ver Uy, derrapa un poco el... No, me puedo caer entonces Hasta que tú sin auto Es un auto de mierda Que no requiere ni siquiera... Un spoiler Me caí Javier No me botaste, conchet No me botaste ¿Cómo? Eso fue rápido Eso te alegra Si Payasito No, jod Ya, ya, ya me había caído Estoy viejo No puedo controlar Confía Ah No, 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 no Oh, gracias Sigma Sigma también Jod, odio Odio que los puntos no estén Un auto más resistentes No, 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 no Un auto más resistente No, no No, no, no Ay no, doble la puta Tengo la sensación de que este mapa tiene alguna clase de truco Ah, payaso conchetumar Ah, payaso conchetumar Confía en Javier pensando que no me iba a botar Pero Sigma, es un face to face Pero confía en tu cara Oh no, este... Javier, yo te perdoné en Javier Eres un payaso, güey ¡Payaso! El Javier se le ha perdonado tanto, güey ¿Cuándo me has perdonado, güey? ¡Sale, güey! ¡No te choqué, güey! El turbo no sirve ni una cagada Calga, anda, chocan A ver, a ver, a ver, a ver Yo creo que lo defendí ¡Era broma, era broma, güey! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Pasen por abajo! Ay, pero ¿por qué me hacen esto, amigo? Javier, Javier, por favor Por favor Tú, güeya ¿Verdad? No, güey, perdí el control Nooo Bueno Si me has escogido, te he botado como ocho, güey Buena, MetalGracia, güey Te voy a estar con su madre, güey Cualquier item más, Loperry ¿Por qué no me pasas de auto? ¡Es un Phantom, güey! ¿Sólo tienes que atravesar? Mira ¡Más! ¡Cogetón! ¡Cogetón! ¡Más! 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 Cualquier. Sigo. ¡Más! 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 ¡Me tengo que ir! ¡Más! 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 No, Javier, Javier, porque... Bueno, Phantom... No, no puede conectar, güey No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo... Gracias por responder Javier Ay, chao cabrón Bueno Al menos no me voto A ver 1, 2 por aquí, gracias Javier 3, 4 por... Sabes que ya no quiero chocar más wey, aguanta por tu Sabes que estaba pensando en tocar el klaxon Pero luego me acordé que no tengo klaxon Y es un turbo Nooo, bueno si me morí Esta es más buena, si creo que voy a salir turbo Por acá Eso y al final podré cambiar de auto ¿Estás peleando con todo? Es una vinger lo que está en medio del mapa Si? Creo que si Es el vengador Es el vengador favorito que juega a visitarte en la hospital Eso no importa ¡Pero metalcito! Ya, 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 WALDO WALDO, WALDO, WALDO Oh no Por payaso Por payaso ¿Cómo que no? Vení de frente a mi Yo no puedo controlar bien, bien Uy Uy Díselo al juez No te vi Ahora si, si te veo, tarajo Hola Luigi ¿Llego tarde o no? Dale una vez, más o menos Con la diversión nunca es tarde Más cállate Es verdad El smash ahora es buen jugador Cochino, para que hue Drapó a la otra esta cosa ¿Qué es esta cuestión? No veo que soy Luis, no lo hago ¿Ah? Luis, ¿lo hago o no lo hago? Dale Dale ¡No! Nadie era juguia ¡Mush! 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 ¿Por qué venía a chocarme? ¡Soy más grande! Hay que mostrar la... ¿Quién es el alfa? ¡Yo! ¡Yo soy el alfa! ¡Ya! 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 ¡Mira! Fueron, pero, pero un kiss ¡You're a better man! Pero Perry, ¿por qué me chocas?! ¡Ay, yo chodio! Bueno, si me escrito ¡Ah, quería! Oye, a ver Verdad Verdad Güey, que payaso Mira, mira, mira Que quería ¡Mierda! ¡Mierda! Yo como está arriba tuyo Yo no tengo problema O mierda Oh, gracias ¡Gracias! no no bueno como voy a salvar mira oh el payaso ya ve el pudo cuidado amigo mira como mira atras Sonic te moriste si me he morido ves mira al ferry venia pasando perro y ahi yo iba a intentar girando literal no podia ser uuh uuh truco cuidado pero animaaal no te lo prometo a segundo ahora voy a seguir en todo caso quería man el liberador bueno una micro uy hay una micro en serio? hola soy yo hola smash esa guaya no le va a bajar nada supongo he 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 vah 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 buena mira ahi tienen el sponsor metal metal flirtingêmeo uuu deck uuu perdon ahi casi terminó? si ser выше si natal vital lamentable escucha igual se quedó callado toda la partida tipo bueno y ignoralo no entonces podemos comentarlo le dije hola 5 veces el smash Puedo confirmar que él me ha estado hablando Si, pero en un momento fue noto inválido Y eso es el cero que me... A mi me voy a votarlo, man Y si no me votaron No me votaron Ese es el problema Javier me trató de dar huevo Sonic, la 107 No, ¿por qué? Ojalá de Kevin igual que la 109 Pero huevo Oye hueón ¿Por qué tan violento? Sonic, ¿no puedes intentar citar cosas horribles del mundo real? Es cosa de mi ciudad, no entendería Tío, ya llegaste, antes hueón Aló, 107 Aló, por el culo de la inco Metal culiao chupo Ah, no, era literal ¿Qué te pasa animal? Metal culiao chupo ¿Qué te pasa animal? Yo no te he hecho nada, loco Oye hueón, no te ativas bien No, no sé este hueón No, te ativas sí al, al, al Sí hueón NT ¿Viene el Luigi? NT nomás El Luigi hueón Llegó y se fue hueón No, al、 al, al, al al Welcome 주�ilya All cómo estás Tú no le has enfocado Así que habrá